Hoy quiero contarles una pequeña historia. Durante toda mi infancia, incluso durante mi adolescencia, creía que yo era un tonto, un bruto, y cualquier calificativo despectivo que me pordebajeara la inteligencia. Porque como no era tan bueno para las matemáticas, los compañeros, el bullying o las mismas personas que me rodean me hacían sentir así. El caso es que ya más grandecito me di cuenta que existía algo llamado las inteligencias múltiples. Por lo que me di cuenta que si bien yo no era bueno para las matemáticas, era bueno para muchas otras cosas. Así que, padre, madre o cuidador, si tú desconoces sobre las inteligencias múltiples, entonces estás en apuros. Estamos en apuros y hoy estaremos hablando de un tema que a mí me apasiona, porque como se los acabo de confesar, siempre creí que mi mente, mis capacidades eran muy poquitas. Pero luego descubrí que tenía otros talentos, otras habilidades y ciertas teorías que ya uno se va empapando, pues reflejan que uno es muy bueno y muy inteligente para otras cosas. La inteligencia no está directamente relacionada solo con los números. Hay muchas otras y esas son las que hoy vamos a hablar para que identifiquemos cuáles son las inteligencias que tienen nuestros pequeños y las podamos potencializar. Saludo entonces a Luis, que está desde su casa y no sé si estará con el Mati. Sí, no. ¿Qué más, Luis? ¿Cómo estás? Juanpa, hola, televidentes, ¿cómo están? Feliz de desarrollar hoy en apuros este tema, porque uno de los objetivos de nuestro programa siempre es mirar al niño de manera igual a todos, o sea, no estar comparando. Y digamos que esto de las inteligencias múltiples, como tú lo decías, en los colegios normalmente se está dando calificativo al que es muy inteligente, porque es bueno en las matemáticas o con los números en general. Pero cuando de pronto no somos buenos en eso, entonces decimos, ay, no, es que no es tan inteligente el niño, a él le cuesta mucho esto. Y el programa hoy nos va a demostrar a todos esos papitos que están ahí conectados, cuidadores, que todos somos inteligentes. Lo que pasa es que hay que mirar a ver cómo identificamos ciertas potencialidades de nosotros y obviamente pues a medida que vamos creciendo y descubriendo para qué somos buenos, pues ir desarrollando todas esas capacidades, talentos, habilidades, etc., como lo quieran llamar, Juanpiz. Así es, y como siempre nos estará acompañando una profesional en el tema que nos va a Oriental y de la cual todos, todos vamos a aprender. Esperamos que ustedes también participen con nosotros. Nos llamen, nos escriban y lo hagan a través de nuestro WhatsApp, Luisa. Así es, 304-598-9068. Recuerden que pueden interactuar con nosotros, hacerle preguntas a las invitadas, de pronto si tienen alguna situación en su jardín, en sus escuelas, cómo se puede manejar este tema, cómo abordarlo con nuestros niños para que ellos, así como nosotros, no se sientan brutos en el colegio porque de pronto no nos iba bien en las matemáticas. Así es, y ya lo aprendimos. No tenemos que darnos esas etiquetas y esos calificativos, especialmente si son esos despectivos. ¿Qué tal si mejor entonces vemos una nota muy alegre en Así Somos Alegres? Y ya venimos con el tema. Mi nombre es Alison Sufriek, tengo nueve años. A mí me gusta bailar porque es una manera de expresarnos. Yo siento como un corrientazo cada vez que escucho una música y me da ganas de bailar cualquier cosa. Una clase me pasó. Yo estaba con una compañera, unos compañeros estaban bailando a mapalé. Yo sentí un corrientazo y yo sentí que los perros se me pararon en el de punta y yo dije a mi compañera, no, yo tengo que pararme y bailar. Para la danza uno tiene que ser disciplinado, llegar a tiempo, porque si uno no llega a tiempo no va a arreglar las metas que uno quiere llegar. El baile me hace sentir alegría, me hace sentir emoción, amor y otras cosas. Y ahí teníamos a Alison en Así Somos Alegres, mostrándonos un poco su talento con el baile, con los movimientos corporales y eso tiene que ver con una de las inteligencias múltiples de las cuales vamos a estar hablando largo y tendido con nuestra invitada, Elizabeth Monsalve, ella es licenciada en Educación y es de Camino Pedagogía. Elizabeth, qué rico que nos estés acompañando como siempre. Buenas tardes, Juan Pablo, buenas tardes a Luisa por allá en casa y buenas tardes a los televidentes, qué rico, yo feliz también acá, casi en mi casa también, muchísimas gracias. Elizabeth, antes de que hablemos de las inteligencias de cada una y que las enunciemos y veamos ejemplos y las desarrollemos, definamos qué es la inteligencia. Excelente, Juan Carlos, bien importante. Ese tema porque de todas maneras hay muchas murmuraciones acerca de la inteligencia, ¿cierto? Pero realmente qué es la inteligencia es esa capacidad de resolver problemas de una manera práctica. Hace muchísimos años se decía que la inteligencia era cualitativa, una persona que sabía resolver problemas matemáticos o que era muy buena para las matemáticas era inteligente, pero no, realmente la inteligencia es esa capacidad de resolver problemas. Por ende, necesitamos de muchas actitudes, de muchas habilidades para poder resolver problemas, ¿a dónde? En la vida, ¿cierto? Exacto, genial eso y como lo estás reflejando, Elizabeth, porque es que problemas hay de toda índole. Listo, están los problemas matemáticos, pero están los problemas de la vida cotidiana, hay problemas deportivos, hay problemas sentimentales, hay problemas de muchas índoles. Bueno, y partiendo de ahí, Elizabeth, te saludo desde mi casita, qué felicidad tenerte nuevamente en Apuros. Partiendo de eso, entonces, digamos que cuando empieza alguien por allá a identificar que hay diferentes inteligencias, nace esto de las inteligencias múltiples, que sería, ¿qué, Elizabeth, para contextualizar a todos nuestros televidentes? Sí, precisamente sí, las inteligencias múltiples es un tema que me apasiona muchísimo y sobre todo es como nuestro principal objetivo en Camino, Centro de Acompañamiento Pedagógico, es empezar a desarrollar y sacar lo que hay dentro de los niños, ¿sí? Se habla que las inteligencias múltiples, esto fue pues una teoría de Howard Gardner, un neuropsicólogo de Estados Unidos, y él empezó a evaluar diferentes aspectos en los niños, que no solamente el que sabe las matemáticas es inteligente, ¿cierto?, que se maneja un solo hemisferio, que por ejemplo en este caso sería el hemisferio izquierdo, entonces las inteligencias múltiples es esa capacidad de desarrollar habilidades y actitudes en la vida. Se habla de, en este momento él va en 12 inteligencias múltiples, pero las principales son ocho inteligencias múltiples, exactamente, entonces vamos a medida del programa, vamos a ir descubriendo cuáles de estas inteligencias múltiples pueden tener tus hijos en casa, incluso nosotros como adultos, porque a veces no nos hemos dado cuenta cuáles son esas habilidades y agilidades que tenemos en la vida, sino que nos vamos por otros caminos diferentes, ¿sí? Entonces Howard Gardner hablaba de esas ocho inteligencias múltiples, que es el desarrollo tanto del hemisferio derecho como del hemisferio izquierdo, y él dice que todos los niños y todos los seres humanos somos inteligentes por naturaleza. Para que nuestros televidentes entiendan un poquito cómo es ese funcionamiento de las inteligencias, es necesario entender lo de los hemisferios, porque tenemos el cerebro, hay un mito, pues a mí me encanta poner como el ejemplo que dice que si uno pone así los puños de la mano, pues de ese tamaño es el cerebro, pues eso es un mito, eso es un mito, pero que por más cabezón que uno sea, no implica que sea uno más inteligente, sino que la capacidad de las neuronas conectarse entre sí, es la que permite desarrollar esa inteligencia. Y qué rico entonces que como abre bocas, mencionemos cuáles serían las ocho inteligencias de las que vamos a tratar hoy. Claro que sí, eso es muy importante lo que tú dijiste, cómo es ese desarrollo del cerebro, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Hablamos que el hemisferio derecho es esa parte emocional y el hemisferio izquierdo es esa parte racional. Entonces dentro de esas inteligencias múltiples hay un desarrollo en diferentes hemisferios, pero también hay una interconexión de habilidades y destrezas. Estamos hablando que existen ocho principales inteligencias múltiples. Está la matemática, lógico-matemática, que es la más reconocida, la lingüística, la kinestésica corporal, la visual, la interpersonal, la intrapersonal, la naturista. Y ya se van evolucionando otras, lo que es la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual. Entonces se está hablando un poquitico de eso, pero no es muy reconocido. Genial, genial. Y esto se va a poner muchísimo mejor. Ahí se las ponemos, las vamos a desarrollar después de estos breves, pero brevísimos mensajes institucionales porque ya regresamos con más de Napuros. Estás viendo Enapuros. Hola, Enapuros, soy Carlos Oquendo, medallista olímpico. Yo les quiero contar el apuro que tuve con Luciana, con mi hija. Salíamos para el colegio y ella, de alguna manera, salió antes que yo, hundió el botón en el ascensor, se metió al ascensor y cuando yo salí, no la encontré, hundí el botón y ahí estaba. Para mí fue un gran susto porque se hubiera perdido cualquier cosa. Pero bueno, aprendemos de esto. Chao. Gracias a Carlos Mario Oquendo, medallista olímpico que ahí lo pusimos también en Apuros mientras manejaba, ahí tuvo como su momentico y nos compartió esta experiencia con su hijita. Y bien, nosotros aquí compartiendo entonces hoy en Apuros sobre las inteligencias múltiples. Les recuerdo que el celular está disponible para que ustedes nos marquen a nuestro WhatsApp, 304-598-9068. Si tienen alguna inquietud con respecto al tema o nos quieren compartir sus experiencias. Y bueno, Elizabeth, arranquemos entonces. Son ocho, no sé si el programa nos dé, pero qué rico como empezar a identificar en nuestros niños algunas de estas inteligencias. ¿Cómo hacerlo? ¿Y por cuál empezamos? Claro que sí, importantísimo eso. Bueno, vamos a empezar a identificar que primero como saber qué es cada inteligencia, vamos a hablar entonces lo que es la inteligencia lógico-matemático, cuál es el enfoque principal. Y son estos niños que tienen la capacidad con las sumas, con la resta, con la matemática, con descubrir los problemas matemáticos como tal. Ellos no presentan ninguna dificultad con esa y se les hace súper fácil toda la parte de la matemática como tal. Les encanta, lo disfrutan, lo degustan. Lo disfrutan mucho. Son como felices, mientras que algunos como yo éramos como ¡Ay, qué terror, qué susto! ¡No, no quiero! Esos la viven de otra manera. Sí, y realmente es un agrado para ellos porque el solo hecho de esa materia que es tan difícil para muchas personas, o que para mí también fue, entonces ellos dicen, bueno, esto me da con facilidad, pues las demás también pueden ser muy fáciles para mí, pero ojo, mentiras, ahí no. Son fáciles para resolver problemas matemáticos, pero puede dificultarles un poquitico resolver problemas para la vida, ¿cierto? Entonces, en ese es el de la lógico-matemático. La lingüística verbal, esos son los niños que tienen esa capacidad para leer, para escribir, para comunicarse de una manera asertiva, fluyen fácilmente, les encanta tener amigos, les encanta conversar todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, tienen esa gran facilidad, en algunas ocasiones les dificulta muchísimo esa parte de la lógico-matemático, pero si encaminamos bien y nosotros como docentes empezamos esos procesos de la matemática, de la lingüística, el niño que sabe leer y escribir muy bien y comprender muy bien, se puede entonces atraer muchísimo más esa parte de la matemática como tal, ¿sí? Estamos hablando también de la parte de la inteligencia kinestésica, el movimiento, hay muchos niños que aprenden a través del movimiento, y esos son los niños que en algunas ocasiones, tanto en escuela como en casa, generan un poquitico de problema, les dificulta muchísimo quedarse inquietos, entonces a veces tienden a atacharlos por con un niño con trastorno de déficit de atención, ¿sí? Y realmente son los que necesitan aprender a través del movimiento, les gusta el baile, les gusta la danza, son muy de movimiento, tanto motricidad fina como motricidad gruesa, entonces son buenísimos también para el dibujo, para las cosas muy pequeñas y muy sensibles, y son buenísimos con el movimiento de las manos, somos personas que hablamos prácticamente con las manos, entonces ese movimiento está ahí muy continuo. Hay una historia, Elizabeth, no sé si la conoces, que a mí me impactó cuando me leí un libro llamado El Elemento, de Ken Robinson, que nos comparte la historia de una niña, que en el colegio era hiperactiva, que no se quedaba quieta, que mejor dicho, ¿qué hacemos? Entonces el diagnóstico pues de los expertos era, no, no, esta niña está perdida, es la perdición, medicamentos, pero la mamá como que, no, 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 esto como que no me suena, y la llevaron donde otro especialista, que lo único que hizo fue observarla, y le dijo, ¿y usted por qué no la mete a clases de baile? Y a clases de baile, pero si me recomendaron medicarla, que prácticamente estaba perdida, no, mete a clases de baile, y la metió a clases de baile, y la niña encontró su elemento, encontró su mundo, y terminó siendo la directora, nada más y nada menos, que del musical Cats, de Broadway, o sea, una dura de la industria de baile y la música. Eso es maravilloso, como tanto los pares de familia, logran como encaminar a los niños, en todas esas actitudes, y en esas habilidades innatas, que es lo que llamamos, pues es esa inteligencia como tal, entonces a veces, muchos niños, que los llamamos niños problemas, realmente tienen actitudes maravillosas, para la vida, entre ellas también está, entre las inteligencias múltiples, está la inteligencia musical, son los niños que les encanta, no sé si han notado, los niños que cantan en la ducha, talarean todo el tiempo, si escuchan música, entonces hacen el ritmo con las manos, hacen el ritmo con los pies, son 100% musicales, ahorita me estabas contando incluso, que tú eres una persona muy musical, entonces ahí es una destreza, del hemisferio derecho, que es esa parte emocional, que nos gusta mucho la parte musical. Y a propósito, pues ya que lo comentamos, entonces Elizabeth, que a uno le guste la música, o se desenvuelva la música, pues no quiere decir que, tenga ese, ese bozarron, o ese gran talento, a ver, si toca un instrumento, pues no tiene que llegar a ser el, el Joe Satriani de la guitarra, o el Paco de Lucía, o la de él de la voz, simplemente le gusta la música, y se desenvuelve. Exacto, pues puede ser tanto el que le gusta, como el canto, como también el que le gusta, tocar instrumentos musicales, cierto, siempre va con ese ritmo, tanto taraleándolo, o utilizando sus manos, entonces, es muy hermosa esta musical, porque en varios colegios, en esa parte artística, pues no enfocan mucho, esa área musical de los niños, entonces se ve un poco frustrada, entonces hay que tener especial cuidado en casa, también tenemos la otra, que es supremamente importante, que es la intrapersonal, a veces tenemos muchos niños, tanto en escuelas, que son, es el que le gusta estar por allá solito, el que no le gusta levantar mucho la mano, el que no le gusta mucho trabajar en equipo, y se presentan dificultades, de pronto en el momento de la participación, y también en casa, le sobreexigimos, para que vaya a actividades culturales, que de pronto en la familia, se puede estar manejando, no, estos niños de intrapersonal, son muchísimo más reflexivos, manejan muchísimo el autocontrol, entonces es bien bonito, porque puede haber una persona, que emocionalmente no es tan fuerte, pero esos chicos, tienden a elaborar muchísimo más, el yo con yo, que es muy importante en este momento, en la parte espiritual, esta es la otra, la inteligencia intrapersonal, yo ahí me ubico, en la intrapersonal, somos las personas, que somos alegres, nos encanta estar con el otro, nos encanta estar jugando, comunicándonos con el otro, de una manera asertiva, nos gustan los trabajos en equipo, el deporte en equipo, hay algo muy importante con esta, es que muchas familias, entonces quieren, que de pronto el hijo, tenga un deporte, de manera individual, y se les va a cansar, o se les va a aburrir, entonces por eso, es importante empezar a interpretar, todo ese pensamiento, del niño, a ver si es que le gusta, deportes individuales, o deportes, para trabajo en equipo, cómo se comunica con el otro, y le gusta relacionarse con el otro, y está la otra muy hermosa, que es la inteligencia ambiental, esos son esos niños, que les encanta estar con la naturaleza, o inteligencia naturista, aman el campo, aman la naturaleza, aman los árboles, los animales, y hay otros, que definitivamente no, entonces una pelea, cada ocho días, de pronto para ir a la finca, de pronto para hacer ciertas actividades, en el campo, entonces hay que empezar a interpretar, todo eso, de una manera positiva, y no negativa, como a veces, se puede hacer en las casas, entonces a medida también, del programa, Juan Carlos, si nos da el tiempecito, cómo desde casa, empezar a interpretar, analizar, y ayudarle a estos niños, que no son tan lógico, matemáticos, que no son tan lingüísticos, cómo empezar a caminarlos, desde casa, y también desde la escuela, no, genial, genial Elizabeth, y Luisa está ahí, muy atenta también, ya tomando nota, y preparando su pregunta, Juanpa, Elizabeth, muchos papás, deben estar diciendo, ahí, con todo lo que nos estaba compartiendo Elizabeth, bueno, mi hijo, tiene capacidades para esto, habilidades para esto, pero también un poquito de esto, estas inteligencias múltiples, digamos que uno normalmente, se identificaba, no es que yo soy buena, solo para esto, pero resulta que aquí, empezamos a mirar, ay, yo tengo un poquito de esto, de esto, de esto, cómo aprovecharlas al máximo, como para potencializar todo eso que tenemos, y llegar como al éxito, que normalmente estamos, pues siempre como soñando, hacer unas personas exitosas, si, por lo general, tenemos diferentes inteligencias múltiples, y van interconectadas, cada una trabaja de una manera independiente, pero también van interconectados, cierto, por ejemplo, el que le gusta la matemática, fácilmente también puede desarrollar la lingüística, porque entonces, en esa parte escritural, por ejemplo, los abogados, los ingenieros, deben de desarrollar diferentes actividades, entonces, por ejemplo, cómo podemos encaminar a nuestros niños en esos procesos, si descubrimos que tenemos un niño muy lógico, matemático, que de pronto en la parte creativa, en la parte actitudenal, que nosotros queremos resaltarle un poco más, si somos papás más creativos y más musicales, entonces, empezar desde casa a establecer sitios y lugares especiales para él, que él logre, de pronto manualmente identificar ciertos elementos que les puede permitir ese proceso, por ejemplo, en la parte musical, existen papás y familias que son muy musicales, pero al niño le salió muy lógico, matemático, entonces, vamos a comprarle instrumentos, vamos a jugar con ellos, con los instrumentos musicales, con la guitarra, con el piano, vamos a ayudarles de pronto a los niños que tienen dificultad en la parte de la lingüística, o la parte escritural, entonces, si les gusta la música, entonces, cómo atraerlos para que escriban de pronto su canción, qué más les gusta, sí, entonces, empezar a atraerlos de una manera activa y creativa y amorosa, ahorita ustedes en el inicio del programa, decían unas palabritas que a veces a los padres se les sale, entonces, ah, no es que pronto es un poco torpe para esto, no, simplemente que es que desarrollan unas actitudes diferentes para su vida, y pronto, como nosotros trabajamos más con las emociones, y los niños, de acuerdo a esas edades, trabajan más con las emociones, entonces, cómo atraer todas estas partes de las inteligencias múltiples, las que no tienen tan actualizadas, entonces, a través de la emoción de los niños, poderlas activar un poquitico mejor. Muy bien, genial esto, como se está poniendo de interesante, cada vez que avanzamos y aprendemos, y ya estamos preparando las preguntas, ya algunos talentos están escribiéndonos en estos momentos al WhatsApp, 304-598-9068, es momento de que conozcamos una personita que estuvo de visita a nuestro canal parque, y nos compartió sus apuros con sus hijos, ella es Mónica, y nos comparte entonces los apuros en que la han puesto Juliana y Joel. Mi nombre es Mónica, mi familia, como la componen mi esposo, mis dos hijos, una mascota que tenemos, y pues ellos tienen cinco y tres años, la mayor es la niña, que se llama Juliana, y el menor es el niño, que se llama Joel. Juliana es una niña muy sensible, muy atenta, muy noble, muy corazón, ella es solo corazón, Joel es muy atrevido, muy arriesgado, muy inquieto, muy gracioso, son un poco diferentes. Hemos tenido dificultades de salud con el niño, acá en la ciudad me encuentro sola, digamos sin abuelitas, sin familiares, entonces una cita médica, una autorización, una consulta para nosotros es un poco complicado también. Los niños tienden de por sí a esconderse, entonces sobre todo el pequeño se me esconde mucho, trato de tenerlos como en un punto que sea como encerradito, pero que tenga hueco. Ellos se acuestan, pero ahorita están durmiendo juntos, porque no sé, ahorita quieren dormir juntos, y les cuesta mucho, porque empiezan a jugar, a hablar, a reírse, se pasan de cama, entonces ese tema es un poco complicado. Nosotros manejamos mucho el darles estrellitas por los buenos comportamientos o por las cosas adicionales que hacen, entonces eso nos ha funcionado un poco. Mi esposo también es muy familiar, el poco tiempo que él tiene libre, lo compartimos con los niños, y pues planes obviamente de niños, pero todo significa todo para mí. Mónica compartiéndonos sus apuros, esta nota es pasada, pasadita, pero ya dentro de poco tenemos una muy buena noticia, y es que se reactivará nuestro canal Parque Gabriel García Márquez Telemedellín, para que ustedes puedan seguir viniendo a compartir con todos sus pequeños. Si tenemos entonces pregunta a través de nuestro WhatsApp, 304-598-9068, y esta nos la escribe Adriana Dávila, dice, Hola, muy buenas tardes, con respecto al programa de hoy, ¿cómo trabajar con los niños en edad preescolar y primaria, las inteligencias con niños especiales? ¿Qué se debe hacer? Muchísimas gracias. Excelente, un saludito. Bueno, inicialmente hay que empezar a descubrir cuál es esa habilidad, cuál es esa inteligencia que están desarrollando ellos desde tan temprana edad, y cuáles son esas necesidades de pronto cognitivas que ellos suelen tener, y de pronto mirar qué herramientas, después de descubrir cuál es esa habilidad o esa inteligencia que él tiene, entonces con qué herramientas valernos. Incluso, Juan, acá traía unas preguntitas que ustedes allá en casa pueden desarrollar a sus hijos para que vayan descubriendo cuál es ese tipo de inteligencia, ya que aprendimos que todos los niños y todos los seres humanos somos inteligentes. Hay muchísimas inteligencias, entonces vamos a realizarle a nuestros hijos una serie de preguntas, simplemente también se puede manejar a través de la observación y empezar a descubrir que no todos los niños aprenden de la misma manera. Entonces, pilas, allá papás en casa vamos a tomar nota, cómo descubrir si mi niño es lingüístico, lógico, matemático, de acuerdo, les puedes hacer tres preguntas y la que más sumen, ya te vas a dar cuenta cuál es la inteligencia que ya vas a manejar. Tenemos la lingüística verbal, puedes mirar y preguntarle, ¿le gusta leer o escribir cuentos e historias? Le gusta expresar lo que piensa y siente, habla como si fuera un adulto. Hay niños que desarrollan la parte del habla muy rápido. Se comunican, exacto, son muy chiquiticos, tienen una corta edad, pero cuando hablan es como si tuvieran un niño de tres años, pero como si tuviera diez años. Una manera de expresarse. Exacto. Lógico, matemático, tiene facilidad para resolver problemas matemáticos, le gustan los acertijos, le gustan los juegos de mesa. Quienestésico, le gusta cantar en la ducha, tiene voz afinada, mueve sus pies o manos al compás de la música. Este no es el quienestésico, sino el musical. El musical. Ya la vamos ahora. El espacial visual, le resulta más fácil aprender cosas utilizando gráficos e imágenes. Dibuja o modela con plastilina bien para su edad. Le resulta fácil encontrar diferencias o cosas perdidas. Es bueno para leer instrucciones. Lo que les gusta, por ejemplo, les llega Lego y les encanta leerse todas las instrucciones, ¿cierto? O la señora de la casa. No quieren perder detalles. Exactamente. O la señora de la casa que le gusta cuando llega a cualquier máquina leerse todas las instrucciones. Yo no, yo ahí mismo las guardo toditas. Listo. La corporal prefiere realizar actividades de movimiento, aprendió a subir y bajar escalas o a caminar muy rápido, mueve mucho las manos cuando habla, esa soy yo. La otra inteligencia, la intrapersonal, tiene facilidad para expresar lo que siente, es capaz de motivarse él mismo sin ayuda del otro, ¿cierto? Entonces es como ese autocontrol que estábamos hablando ahora. La interpersonal habla fácilmente con desconocidos, le gusta tener amigos o hace amigos fácilmente en los lugares donde vas, si de pronto están muy pequeñitos en el jardín o si están en grado primaria, pues en sus colegios. Y le gusta muchísimo compartir sus cosas, son los que se relacionan fácilmente en el jardín o son los que fácilmente se relacionan en cualquier parte de donde vaya. Y la ambiental son los chicos que disfrutan muchísimo el ambiente, estar en el campo, abrazar las plantas, recolectar hojitas, son niños que por intuición les encanta. Si mamá tiene sus maticas en casa es el que primero va y riega las maticas, entonces es bien importante empezar a mirar, son preguntas muy básicas, pero si quieres ahondar un poquitico más en casa, puedes buscar en internet o contactarnos a nosotros para poder hacer, nosotros hacemos el test de inteligencias múltiples y hacemos el proceso de retroalimentación también a los papás. Claro que sí, nos buscan también en las redes sociales, arroba Camino Pedagogía o en nuestro WhatsApp 315-824-3531. Muy bien, y Luisa nos tiene unas curiosidades hoy que a mí me encanta y yo quiero que tú como invitada también valides, como estas curiosidades que uno encuentra porque están ahí en la red y hay cosas que se salen como de órbita y uno dice, pero si será, entonces con tu experiencia que tú nos puedas como complementar estas curiosidades que nosotros encontramos y de las cuales Luisa nos va a hablar. Adelante, Luisa. Juan, me dices cuando estén listas ahí esas curiosidades y obviamente hoy estamos hablando de la inteligencia, entonces les tengo las curiosidades sobre la inteligencia. Ahí están listas. Vamos a ver entonces, la primera, los test no miden la inteligencia en términos absolutos, pues muchas veces inclusive en el colegio con algunos exámenes que nos hacían, muchos de los que decíamos es súper inteligente eran los primeros, pero muchas veces salían otros que no eran los más inteligentes y llegaban en esos primeros lugares o los mejores, o lograban las mejores puntuaciones, Juanfa, pues realmente dicen que esos test dependen mucho como del estado de ánimo de la persona en el momento que los presenta, a veces no durmieron bien o no comieron bien, entonces digamos que entran diferentes factores que influencian pues como en el resultado de eso, entonces dicen que no es tan absoluto pues el término ahí de que eres inteligente porque sacaste una muy buena puntuación. O porque lo resolviste muy rápido, como pasa en muchos aspectos, ¿qué podemos decir ahí Elizabeth? Sí, eso es muy cierto y realmente pues hay muchos docentes o muchas instituciones académicas que deberían avaliar un poquitico los exámenes, el examen no demuestra cuál inteligente es el niño, puede ser un niño que desarrolla una inteligencia a nivel auditiva y en esa parte visual o tiene dificultades para comprender el test, entonces no le va a ir muy bien en el momento de desarrollarlo, pero si en los colegios empezamos a desarrollar diferentes actividades y evaluaciones, tanto para el niño que aprende de manera visual, de manera auditiva, seguro que va a ser muchísimo más efectivo ese proceso evaluativo, entonces el test no mide qué tan inteligente es, sino que antes lleva a los niños de pronto a frustración un poquitico y por ahí es donde hay como tanta deserción escolar y los niños se van a ir frustrando poco a poco. Yo he hablado en estos días con mis profesoras que en este tiempo de pandemia, con las clases que son de manera virtual, segura que muchísimos niños lograron desarrollar mejores actitudes y mejores capacidades académicamente porque estaban ahí, esos niños que son intrapersonales, que son ese yo con yo, que no se sienten bien trabajando en equipo, pero estaban ahí con su computadora, con sus clases y fácilmente atendieron a los profesores, ellos ahí solitos, entonces descubrir actividades y actitudes en casa es muy importante también con ese acompañamiento de los padres, respetar el ritmo de aprendizaje y los estilos de aprendizaje logra que un niño tenga mejor eficacia a nivel académico, a nivel emocional y a nivel espiritual. Muy bien, vamos entonces con la siguiente. Esas pruebas, muchas veces se convertían en estrés para todos los del salón porque se convertían como en esas competencias que no eran tan sanas para los niños. Vamos con la siguiente y esta me encanta porque dice amamantar mejora ligeramente la inteligencia. ¿Cómo así? Pues imagínate que según varias investigaciones aumenta cuatro puntos de coeficiente intelectual aquellos niños que las mamás los pudieron alimentar por largo tiempo, a diferencia de los que de pronto les dieron el biberón. ¿Tendrá eso entonces incidencia? Bueno, es que las inteligencias no va tanto de pronto con esa conexión de haber amamantado o no amamantado, ¿cierto? La inteligencia, uno, bueno, hay tres factores. La buena alimentación. Sí, y hay tres factores. Uno está el biológico, otro está la genética y el otro es cómo se desarrollan los niños en la cultura, en su parte social. Entonces el proceso de amamantar es más esa conexión hermosa que se tiene madre e hijo. Yo diría que es de... Este entorno saludable. Exacto, un entorno saludable y pues se dice que hay alimentos que facilitan como que el cerebro se desarrolle de una mejor manera. O sea, que la pera para la próstata, que la vitamina C para la gripa, que... Ah, no, pues para la gripa, pues hablamos como de órganos. Entonces la pera para la próstata, que otras frutas hay como que se relacionan con el cuerpo. Pero que las almendras para el cerebro, o que el brócoli para el cerebro. El brócoli, el aguacate. Si la leche materna lo tiene todo, entonces digamos que si se alimentó bien alimentadito, entonces puede ser muy inteligente. Vamos con la siguiente. Bueno, esta yo creo que la han escuchado mucho, porque cuando yo la leí dije, sí, la he escuchado en muchas ocasiones, y es que supuestamente los zurdos, supuestamente eran más inteligentes que los diestros. ¿Han escuchado eso? No, esa nunca la había escuchado, pero me da curiosidad. De pronto están asociando entonces, que por manejar la mano izquierda o el pie izquierdo, entonces el hemisferio izquierdo, que es el racional, entonces los hace más inteligentes. No sé. Bueno, esa ahí me dejó como en pló, porque por lo general, pues los hemisferios funcionan al contrario. Cruzados. Mano derecha. El derecho maneja el izquierdo. Exacto, me maneja el izquierdo, el izquierdo maneja el derecho. Incluso hace muchísimos años, se decía que las personas que eran zurdas, pues que realmente no eran inteligentes. Y las mamás en casa luchaban para que sus hijos no escribieran con la mano zurda. Incluso era un tema a nivel cultural y a nivel social, casi que les daba pena decir que sus hijos escribían con la mano zurda. Sí, y es más, hay una historia familiar. Tío Norman, papi, un abrazo, porque yo no me imagino mi abuelita, ellos cuentan de manera muy jocosa, que les amarraba la mano, y los obligan a escribir con la mano derecha, porque era la mano del diablo. Y ellos sufriendo con la mano izquierda. Imagínense que a diferencia de eso que ustedes nos comparten, yo encontré que porque algunos personajes grandes de la historia, como por ejemplo Leonardo da Vinci, Isaac Newton o Michelangelo, eran zurdos, entonces muchos pensaban que esto estaba relacionado con la genialidad, con la inteligencia. Ah, bueno, cosas curiosas. Sí. Y eso es muy hermoso, porque es que mira que ellos realmente eran unos genios en sus habilidades, porque eran más esa parte emocional, entonces se expresaban a través del dibujo, a través de la pintura, a través de todo eso. Entonces por eso anteriormente se decía que los zurdos no eran tan inteligentes, porque como iban a desarrollar esa parte emocional, debían de guiarse más por la mano derecha para desarrollar su hemisferio izquierdo, que eran los lógico-matemáticos y los grandes científicos. Muy bien, Luis, yo sí quiero que la siguiente nos la explique muy bien, porque yo creía que sí, pero dicen que no, entonces, ¿cómo así? Pues, en lo que me encontré, que la siguiente dice, los juegos mentales no incrementan la inteligencia, pues, a una idea general, de que este tipo de juegos de entretenimiento pueden, como crucigramas, sudokus, pues, incrementan esa inteligencia, pero decían que no por hacer, por hacer 20 sudokus seguidos, se iba a incrementar en 10 puntos ese coeficiente intelectual, y yo le encuentro mucha lógica, lo que sí dicen es que este tipo de juegos, son bastante útiles para personas, que quieren pasar el rato poniendo a prueba como su inteligencia, porque obviamente, inclusive ahorita hablamos de eso, que hay inteligencia real, o potencial, cuando potencializamos como esa, esa inteligencia que tenemos, pues, obviamente, logramos ciertas habilidades mejores, que los que no la desarrollan, o la potencializan, entonces, digamos que no, porque simplemente, el señor de la esquina, se sienta todo el tiempo, a llenar crucigramas, he reconocido como que tiene un potencial intelectual mayor, ¿cómo la ves? Probamos nuestra inteligencia, más no nos volvemos más inteligentes, por un juego más claro. Además, Juan Pan, dicen que este tema, de estos juegos, es muy recomendable, sí, para las personas, que de pronto padezcan, algún tipo de demencia, o daño cerebral, pero yo creo que va enfocado, a que les desarrolla un poquito, esa tensión, como ejercitar un poquito, de ese lado, de concentrarse, y de lograr ciertos objetivos, dependiendo de su discapacidad, podría decir. ¿Qué podemos decir con esta, Isabel? Sí, pues no quiere decir, que sean más inteligentes, sino que pueden desarrollar, la inteligencia, desarrollar la inteligencia, es como una receta mágica, hay que coger de todo, un poquitico, porque lo que tú decías, ahora Juan, el cerebro, tiene una plasticidad cerebral, y se aprende, a través de las conexiones neuronales, entonces, eso es lo que se pretende, de pronto, con los juegos de mesa, o con estos juegos cognitivos, que ayuda a generar, atención, concentración, desarrollo del pensamiento, lógico, matemático, a lo contrario, que de pronto, se está utilizando, ahora en las familias, con los niños pequeños, con los más grandecitos, y con los adolescentes, que están pasando, muchísimo tiempo, en las redes sociales, muchísimo tiempo, en las pantallas, entonces, esto no permite, que se realicen, esas conexiones neuronales, en cambio, esos juegos de mesa, si ayuda muchísimo, porque tiene que pensar, tienen que analizar, como hablamos ahorita, de pronto, hay ciertas actividades, en ellos, que les genere, más perecita, pero estos, estos juegos de mesa, ayuda a generar, conexión neuronal, inteligencia, y esa parte, que les desarrolla, la parte intuitiva, y la parte emocional, y cognitiva, ayuda, más no quiere decir, que sean mucho más inteligentes, perfecto, esto está muy bueno, muy bueno, y todavía nos queda, una última curiosidad, nos queda la última, y estoy completamente de acuerdo, y es, la deshidratación, afecta a la inteligencia, acá lo hemos compartido, es que nuestro cuerpo, está hecho de agua, prácticamente, y digamos que, no estrictamente, es que nos volvamos, más brutos, sino que cuando estamos, deshidratados, pues, rendimos menos, somos menos eficientes, y basta con deshidratarse, un 2%, para que se presenten, dificultades, como para presentar, o cumplir con tareas, entonces, es muy importante, recordar, que es, hay que mantener, por ahí, su tarrito de agua, y todo el tiempo, estar bebiendo agüita, ahí les dejo el dato, a tomar agua, entonces, a tomar agua, se dijo, sí, sí, es verdad, sobre todo, por ejemplo, yo recomiendo muchísimo, a los padres de familia, que mantengan, los niños, mantengan su tarrito de agua, en esas clases virtuales, que es lo que pasa, es verdad, si hay una deshidratación, no hay una oxigenación, a nivel del cerebro, entonces, hay un cansancio mayor, entonces, cuando tú sientas, que tu hijo está cansado, está agotado, se está durmiendo, llévale un vasito con agua, y seguro, se va a sentir muchísimo mejor, y va a reactivar más, su parte cognitiva, muy bien, entonces, es momento de hidratarnos, vamos a pararnos, a ir a la cocina, a lavamanos, al grifo más cercano, y a tomar un vasito, llenarlo de agua, y poder absorberlo, abogarlo, tragarlo, y hidratarnos, para seguir viendo, en apuros, porque ya regresamos, después de estos mensajes, con pregunta de televidente, que tenemos por aquí, muy interesante. Estás viendo, en apuros, siempre hay un momento, en la infancia, cuando la puerta se abre, y se deja entrar al futuro, Graham Greene, Continuamos en apuros, hablando sobre, inteligencias múltiples, y tenemos más televidentes, que han puesto sus preguntas, a través de nuestro WhatsApp, tal es el caso de Beatriz Bedoya, ella es mamá de Celeste Atenea, mil y mil felicitaciones, por tan enriquecedor programa, algo muy importante, es respetar, los ritmos de aprendizaje, es algo que nuestras instituciones, deben tener muy en cuenta, y más, en tiempos de cuarentena, muy bien por eso, respetar los ritmos de aprendizaje, para la docente Elizabeth, cómo sembrar, en nuestros hijos, el amor por las matemáticas, si yo soy pésima, para los números, muchísimas gracias, bendiciones, gracias a ti Beatriz, gracias Beatriz, qué pregunta tan interesante, y algo muy importante, que tú dijiste, es precisamente eso, respetar los ritmos de aprendizaje, de los niños, los ritmos y el estilo de aprendizaje, esa pregunta es muy bonita, y yo también me la hago, muchas veces, o me la hacen los grupos, muchas veces, pero entonces, preguntémonos como papás, cómo sacar, lo que hay dentro, de nuestros hijos, cómo empezar, a descubrir, y a desarrollar, esas habilidades, que ellos tienen, de pronto, allá tan guardaditas, a través del programa, de pronto, empezaron a visualizar, cuál es la inteligencia, que tiene, cuáles son las inteligencias, que más desarrolla, tu niña, entonces, evalúale esa parte, cuál es la inteligencia, que más destaca, y a través de esa, coger, toda esa potencial, que tiene ella, y establecerle, de pronto, si presenta dificultades, en la matemática, ya vamos a entender, y a comprender, que no es, meter, lo que hay fuera, sino sacar, lo que hay dentro, entonces, si de pronto, a tu niña, no le gusta mucho, las matemáticas, es porque es muy buena, para la escritura, para la lectoescritura, para la comprensión, para el deporte, para la música, pero si necesitan, nuestros hijos, pues aprender de matemáticas, para responder, académicamente, entonces, a través del juego, a través de la lúdica, o a través de esas habilidades, que le gusta la música, entonces, vamos a jugar, con las notas musicales, para aprender a sumar, que le gusta, de pronto, es muy naturista, entonces, vamos a contar los animales, y entonces, es valer, primero, aprendamos a sacar, lo que hay dentro, para poder interiorizar, lo que hay fuera. Genial, eso que mencionas, Elizabeth, porque me acabaste, de llevar, a mi bachillerato, donde tenía, una docente, muy creativa, de química, Alba Rocío, un saludo muy especial, para ti, si de casualidad, estás viendo este programa, y Alba, era muy imaginativa, entonces, para enseñarlo, en la tabla periódica, nos hacía, que cada uno, interpretáramos, ese elemento, yo era el rubidio, imagínate, todavía me acuerdo, yo era el rubidio, entonces, yo tenía que aprenderme, todo el rubidio, RB, número atómico, qué posición, quiénes eran mis vecinos, entonces, a la derecha tenía, quién, aquí, aquí, y llegaba, ya un momento, y nos ponía a jugar, stop, o pañuelito, entonces, nos llevaba al salón, al patio, perdón, dibujar la tabla periódica, pero no ponía los elementos, y ella decía, bueno, sale el 15 y el 16, si yo sabía, que mi número atómico, era el 15, o el otro 10, tenía que salir, correr y ubicarme, entonces, escoger exacto, lo que a uno le gusta, e integrárselo, por qué no cantar, los números, las tablas de multiplicar, sacar una canción, con la tabla del 9, que a muchos les dificulta, con las tablas del 7, por qué no jugar, hacer un deporte, y meterle la matemática, entonces, eso me encanta, de cómo se pueden complementar, las inteligencias, unas con otras. Eso es buenísimo, hay una teoría, hay una metodología, que nosotros implementamos, en nuestra empresa, y es aprender jugando, desde los más pequeños, hasta los más grandes, entonces, recuérdense, como hablábamos en estos días, acerca de las emociones, los niños aprenden, a través de las emociones, no por repetición, como de pronto, nos enseñaron a nosotros, repetir y repetir, no va a lograr, un aprendizaje significativo, entonces, miremos, cuáles son sus gustos, cuáles son sus habilidades, cuáles son esas inteligencias, donde más destrezas tienen, implementémosla, para enseñarles, las otras cosas, que de pronto presentan, gran dificultad, aprender jugando, a través de las emociones. Luisa, nos fuimos, algún comentario. Nos fuimos. Un mensaje final, Elizabeth, porque definitivamente, esta teoría, cambia la visión, de la educación, un mensaje final, para, no solamente, para los padres, y familiares, que nos están viendo, sino para los educadores. Sí, es hermoso, las inteligencias múltiples, son unas herramientas, son herramientas, primordiales, para establecer, ese aprendizaje, significativo, porque hay aprendizaje, solo por el momento, pero hay que lograr, un aprendizaje significativo, con nuestros alumnos, y también, esas inteligencias múltiples, permite a los padres, de familia, conocer, el ser, que hay dentro, de cada niño, y poder manejar, una conexión, muchísimo, más significativa, en casa, entonces, es muy importante, que empiecen a investigar, un poquitico más, de este tema, que seguro, les va a enamorar. Genial, Elizabeth, recordamos entonces, el contacto, y las redes, para que, entonces, los clientes, y si tienen alguna duda, acerca de esos temas, por favor, nos pueden escribir, las redes sociales, arroba, camino pedagogía, y el whatsapp, es 315, 824, 3531, o también, en nuestra página web, www.camino.com.com. Elizabeth, muchísimas gracias, por estar con nosotros, y seguiremos aprendiendo, de ti. Claro que sí, muchísimas gracias, a ustedes, por siempre invitarme, y yo encantada, de estar acá, compartiendo ese poquito, de conocimiento, que tenemos, tanto a los papás, como también, a los educadores, una feliz tarde, chao, a Luisa, a Mati, que están en casa, nos vemos, Luisa, y a nuestros clientes, también, nos vemos, en otro programa, de En Apuros, chao. ¡Suscríbete al canal!